Cubriéndose de un sol abrasante que ayer alcanzó los 28 grados Celsius, Juan Gerardo se dio un momento para buscar un lugar bajo la sombra de un árbol cercano a la glorieta del nuevo Agüehuete, en Avenida Reforma. Bebió un poco de agua helada para recargar fuerza y continuar sus labores como repartidor de plataforma de delivery. Él es historiador egresado de la UNAM, se dedicó por varios años a la docencia en escuelas privadas y contó que lleva desempleado alrededor de tres años. El hombre de 47 años es uno de los cientos de repartidores que a diario se enfrentan a las inclemencias del tiempo, tal como sucede en estos días en los que la capital pasa por una onda de calor que podría superar los 30 grados centígrados. A esta hora más o menos es cuando está muy fuerte el sol y lo mitigamos buscando sombras, por ejemplo aquí con los árboles, protegiéndonos un poco del sol porque sí está bastante fuerte. El taller, ayer por ejemplo el domingo, estuvo bastante fuerte el calor, entonces sí, buscamos un lugar para resguardarnos del sol y básicamente con los árboles, alguna sombra que dé, alguna corniz o algo por el estilo. Pues más que valer la pena es la necesidad, ahorita no encuentro un trabajo como maestro, estuve trabajando en una empresa particular, no digo su nombre, pero nos despidieron a raíz de la pandemia, entonces a raíz de eso pues estamos trabajando en Uber, busqué la alternativa de trabajar en Uber. El señor Juan Carlos Nava, quien reparte alimentos entre 9 y 10 horas al día, coincide con Juan Gerardo en que estar expuestos mucho tiempo bajo los rayos del sol en las arterias de la capital, aunado a las mochilas de reparto y equipo de protección como guantes y cascos, intensifica la temperatura que en ocasiones llega a provocarles mareos y dolores de cabeza. Pues me paro por ahí un ratito en lo que bajo un poquito la temperatura, pero sí, en este caso, sí, el dolor de cabeza. A lo mejor buscas un lugar donde pararte un rato, una hora y ya lo que agarras fuerzas y otra vez a darle, no hay de otra. Pero pues tomar agua, más que nada y por ahí descansar un ratito. Bueno, le agradezco. Sí. Para mitigar la onda de calor en la Ciudad de México, muchos capitalinos recurren a distintas soluciones para contrarrestar las altas temperaturas. Hubo quienes aprovecharon su paso por las fuentes de Plaza de la República y con el Monumento a la Revolución de Fondo, se dieron unos minutos para cuidar a sus pequeños y pequeñas, quienes en de risas y juegos se dieron un chapuzón con los chorros de agua que manaron del suelo. Otros más compraron bebidas refrescantes en los comercios cercanos, mientras que hubo quienes caminaron con vasitos de nieve entre sus manos y compraron fruta fresca. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que del primero al 9 de junio se prevén temperaturas entre los 28 y 32 grados Celsius en gran parte de la ciudad. Por ello, recomienda a la población evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente, no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol, usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, así como utilizar gafas de sol, sombrero y gorra. Suena cliché, pero es una realidad, ¿no? Estamos destruyendo este planeta, cada vez somos más personas y obviamente hay más necesidades, pero creo que si todos contribuimos un poquito cuidar un árbol, cuidar un jardín, podemos hacer algo bien por el planeta.